Voy a dejar constancia en este salón de plenos de que no hay ninguna intención de cambiar ninguna de las calles que tenga que ver con la monarquía, que los tiempos en los que se le quería quitar el nombre al príncipe Felipe han pasado, y que ahora en esta ciudad, y espero que durante muchísimos años, lo que se haga es respetar a la monarquía como una institución fundamental de la Constitución española. Tenemos claro que en el pasado reciente no fue así, pero tengan la certeza de que una vez más, mientras yo sea alcalde, en esta ciudad a la monarquía y a la Constitución española se les va a defender y a respetar.